Hay motivos para yo estar agradecido con Dios Hay motivos porque por su gracia hoy salvo soy Porque quien era yo para que tú me miraras a mí Y me diste tu perdón Y gracias a ti soy feliz Bendito Jesús Porque quien era yo para que tú me miraras a mí Y me diste tu perdón Mil gracias a él llevo hoy Nueva vida con Dios Si tú sientes que vas de mal en peor Te presento a Cristo Y tu vida cambiará Porque quien era yo para que tú me miraras a mí Y me diste tu perdón Y gracias a ti soy feliz Bendito Jesús Porque quien era yo para que tú me miraras a mí Y me diste tu perdón Mil gracias a él llevo hoy Nueva vida con Dios Gracias Dios En tus manos Guárdame y siempre Serte fiel Porque nunca Porque nunca Quiero separarme de ti Señor Te doy gracias Señor Por la salvación Que me diste tu perdón 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 Eres grande Oh mi rey Mil gracias a él llevo hoy Nueva vida con Dios Te doy gracias Señor Por la salvación Por la salvación Que me diste tu perdón Que me diste a mí Eres grande O mi rey Mil gracias Mil gracias a él llevo hoy Nueva vida con Dios ¡Gracias!